Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho Doble U con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando en todas las cosas lindas que estoy Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando en todas las cosas lindas que voy a soltarte Me la paso pensando en todas las cosas lindas que voy a soltarte Totalmente ilusionado Me la paso pensando en todas las cosas lindas que voy a soltarte Estoy enamorado Me la paso pensando en todas las cosas lindas que voy a soltarte Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Quisiera estar siempre a tu lado Y de todo más Solo quiero que yo me dé la oportunidad De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando en todas las cosas lindas que voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando en todas las cosas lindas que voy a soltarte Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón en tus manos ¿Quiénes son? W Yandel Víctor Ignacy Nesky El Profesor Don